Música Oh Francisco Mexico Gracias Wow Miren esto amigos Miren esto Miren esto Que increíble No se pueden perder ni un minuto del video. ¡Dios! Tenemos una Invita. Cuando se presenta en la imagen de Maginaga Z, el material de Maginaga Z fue aquel Tchohokin Z. y que fue aquel Tchohokin Z, y ayer Popi con la empresa Sobikin que se producía el Dígastro Model Tchohokin. En 1974, el Maginaga Z fue One Tchohokin del Tchohokin. Maginaga Z fue como el Tchohokin de la第一ta. Este es el tránsito que tiene una botana de colorido. Con el final del flujo de energía de fuego para el mire. Y el tiene una visión de un tránsito. El tránsito de la etiqueta que está en el tránsito de la etiqueta. Esto es el primer tránsito para el tránsito de la etiqueta. Y el tránsito de la etiqueta del tránsito de la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta, Es decir, es el primer ejemplo de la Mazinga Zeta de hecho. También hay que知道 que es el tipo de base en la Una de las que te dicen que tiene el código de la Mazinga Zeta. A lo de los terrorismos está en los primeros de Mazinga Zeta de hecho. Y el primer ejemplo de Mazinga Zeta Authorizado en el Trenopor. Los sonidos sobre la Mazinga Zeta son los primeros. Esta es la primera Mazinga Zeta. Esto es muy famoso. En el primer Mazinga Zeta no venía ni con unicel ni con un tecnopor. Venía solamente con una esponjita, una espuma. Ahí llegía con este catálogo y solo con esa nada más. Dice que este catálogo es muy difícil de conseguir POPPY Y el catálogo de POPPYNICA también tiene que estar en ese catálogo Todos son los vehículos de POPPYNICA 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 Aquí está, tiene que estar en el diseño de la máquina ¡Cabuto Koji Go! ¡Oh, esto es increíble! ¡Hajaja! ¡Muchas! ¡Muchas! Y también, este catálogo es 50 dólares Pero no se ha comprado. ¡Muchas! ¡Muchas! El catálogo de POPPYNICA es muy raro. ¡Muchas! 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 Solo en la primera versión existían estas palanquitas rojas, amigos. Ahora, Kazai-san nos va a presentar la segunda versión de Mazinger Seto. ¡Muchas! 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 Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas! Muchas! ¡Muchas! Muchas! ¡Muchas! 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 En este momento, los productos de copias como un precio, no están en precio. Los productos de copias como un precio, seguro que los productos de copias como un artista, los productos de copias, los productos de copias, son beneficios como un producto para reclutable. En este caso, la GOLD版 es la GOLD版 de la GOLD, este es el modelo de la marca de 4.0 este es el modelo de 4.0 este es el modelo de 4.0 este es el modelo de la marca de 4.0 parece que hay solamente 1000 de estas piezas doradas pero chicos tienen que tener cuidado porque también esta de aquí salió su versión copia Este es el original, muy claras están las letras aquí Y el Bamba, el Bambai, se puede ver que no está muy bien la impresión Aquí también pueden ver que la impresión no está muy bien Aquí no está muy claro Y también nos dice que igual en la original, estas letras que dicen aquí Y en no meisaku y mayo, también no están muy claras Así que tengan que tener cuidado porque uno dirá Pues no está tan claro esto y no es original No, este sí es original En 1982, en el año de la AAPY que en el caso de la Q potencia de la Tioncum belief La Tioncum loop que se venga con un tipo de ferro de la Tioncum loop. El fiesto de Superstorio de Obesimp sports es 1.2 mm El fiesto de Superstorio de Superstorio de un tipo de hotéis En este fue en la tienda de Francia de Rubreska En esta est holdsza, los que se han sido importantes En este es el 봤que de la gente de la Tienda de Rubreska Viene los suplicados de la Tienda de Superstorio de Superstorio Era un periodo de periodismo, pero este también es el de Poppy, miren chicos, qué impresionante está, uff, nos quedaríamos aquí todo el día, una cosa increíble. O sea que lo estoy molestando aquí a Casa de San, pensando para que nos enseñe su figura. Y quiero aprovechar ahora para tomarle una toma un poquito más cercana y podamos apreciar esta belleza, este monstruo que es el Tetsujin 28 Chokinsoku, esta línea que sacó Bandai después de la Chokokin y que se exhibió en el Museo de Louvre. Lo invitaron a Kosai-san y él tuvo la oportunidad de mostrarle a todos los fans de anime franceses y como él dice pues se volvió en un momento muy histórico, esta es parte de la historia del juguete y como ven es una belleza. No podemos hablar de todas las cosas que hay aquí porque sería interminable, así que Kosai-san nos ha dicho que podemos regresar, pero hay tantas cositas que me gustaría enseñarles. Miren esto, todos los Gai-kingu, miren esto, que increíble los Gai-kingu chicos. Y también los Raiden, están todas las versiones de Raiden Poppy, es una locura que nunca voy a acabar. Miren el Tetsujin 28, ¿esto es que era un tipo de tetsujin? ¿Esto 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 era un tipo de tetsujin? ¡Esto era un tipo de tetsujin. ¡Wow! ¡Esto era un tipo de tetsujin 28! Y el capitán futuro, miren amigos esto. ¡Esto era un tipo de tetsujin! ¡Esto es increíble! El Grag. ¡Wow! ¿Esto es un robot? ¡Esto es un robot! ¡Esto es un solo Grag. ¡Wow! Chicos, esto es una cosa que no lo sabía. Dentro de la línea del capitán futuro solamente sacaron al robot, pero no sacaron al capitán futuro ni a los demás personajes. ¡Está brutal! Hay tantas cosas que enseñarles que serían dos horas de video, pero vamos a regresar amigos, tampoco quiero abusar. ¡Esto es un tipo de tetsujin! ¡Esto es un tipo de tetsVoice dan de chocókín! ¡Esto es un tipo de tetsujin! Aquí también se le agradezco a la banca, ustedes por favoritos a video, y nos suplicite. ¡Suscríbete!!! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!